Muy buenas tardes a todos, el día de hoy me encuentro con una persona que no tengo el gusto de conocerlo en persona más que el día de hoy, es una persona que ya me ha ayudado en dos videos a descubrir a unos estafadores, aquí tengo a mi buen amigo y hacker el H2, ¿cómo estás amigo? Hola Gusri, ¿cómo estás? ¿todo bien? Es la primera vez que nos vemos, la primera vez que te conocí fue porque Yulay me habló de ti, me dijo yo tengo un amigo que es hacker, en ese entonces estaba haciendo una broma a unos estafadores y tú me echaste la mano a sacar la ubicación de ellos y en el último video que subí a mi canal y bueno la verdad no sé pues mucho de ti, por eso te quería invitar aquí a mi programa, quiero conocer exactamente qué es lo que haces y sí estuve viendo ahí unas colaboraciones que hiciste Con Yulay de que haces más cosas ¿no? Así que quiero que nos hables un poco de eso y pues primero que nada quiero saber este pues qué edad tienes, estudias, de dónde eres Muy bien, qué edad tengo, este año cumplo 26 años, nací en Guadalajara y vivo en todas partes Ah, entonces aquí andas por toda la república Por lo general me la paso ya más en Guadalajara Ok, ¿y por qué razón estás en toda la república? Porque a veces llega mucho trabajo, llegan las famosas campañas electorales y hay que estar ahí trabajando con esas personas Ok, ok, bueno pues primero que nada, exactamente el H2, ¿qué es lo que hace? Pues mira, te voy a explicar el nombre, porque realmente ese apodo no me lo puse yo En el primer vídeo, fíjate que en el primer vídeo cuando salí con Yulay, estaba buscando a una persona que supiera hacer carding Y le mandé un mensaje directamente a su correo, le dije ¿qué onda bro? Pues yo sé hacer esto, esto y esto y sé cómo se maneja todo ¿no? Y este, me dijo ¿cuándo nos podemos ver? Cuando tú me digas, nos vimos al día siguiente Y le empecé a contar la historia, me dijo oye ¿qué onda con esto? ¿qué personas famosas hay dentro de este mundo? Ya le empecé a contar sobre un hacker que igual yo creo que conoces el nombre Ok Y este, y me dijo ¿cómo le dicen? No, pues le dicen tal Ah, entonces tú vas a hacer el H2, le dije no O sea que así nació el nombre del H2 Así nació Entonces Yulay te... Me bautizó Te bautizó Y él te dijo que si tú sabías eso del carding, que vendría siendo la clonación de tarjetas Clonar tarjetas, bueno, fíjate que hay mucha, como que mucha gente piensa que clonar tarjetas es lo mismo que carding La clonación de tarjetas como tal es clonar el plástico O sea, sacar los 16, banda magnética, colocarle un chip y con eso vas a comprar Y carding podría decir que es el uso indebido de esos datos, sin la autorización del dueño Son cosas totalmente diferentes Tú me ayudaste en esos dos videos a poder rastrear a personas Si podemos saber cómo le hiciste, porque créeme que cuando subí esos videos Un chingo de raza me manda mensaje para pedirme cosas personales O sea que me piden que te contacte contigo para que tú puedas hacer ciertas cosas Oye, fíjate que quiero que tu amigo el H2 me ayude a localizar a una persona Cualquier problema personal que tenga, me estafó El último mensaje que me llegó era de que para rastrear al esposo es a su esposo Eclásica Una morra me dijo eso Entonces, tú, ¿cómo es que puedes conseguir las ubicaciones? En mi caso, ¿no? De las personas que te pido yo que me eches la mano Mira, hay varias formas de sacar las ubicaciones Y, bueno, todo dispositivo que esté conectado a internet o esté conectado a antenas Es rastreable Hay a veces algún tipo de rango de error Pero ya hoy en día te estoy diciendo Si antes era un rango de error de 10 metros Hoy hay un rango de error por 3, 4 metros realmente Entonces, con número de teléfono, checo el número de teléfono Checo de qué compañía es el teléfono Y tengo acceso a plataformas de telefonía Entonces, si tienen contrato, saco los contratos Checo ubicaciones, todo eso Ok, ¿y ese acceso que tienes tú ¿Lo puede tener cualquier persona? No ¿Y cómo lo hiciste? Pues, ¿qué te puedo decir? Eso no se dice Eso no se dice Solamente te digo que a veces el personal que trabaja dentro de estas telefónicas No está bien capacitado Sí he escuchado de eso, ¿no? Que a veces las mismas empresas te venden información En este caso, bueno, yo tengo un poco de conocimiento de cómo funcionan los detectives Porque en alguna ocasión un familiar mío contrató un servicio de un detective Y creo que es algo parecido a lo que tú me dices, ¿no? Tú contratas al detective Y pues le dices, ¿sabes qué? Pues, fulanito de tal, investigamelo Y ellos pues tienen sus métodos de saber De investigación De, ah, pues tiene contrato con Easy Tiene una deuda en este BBVA Y pues me imagino que ahí vienen todos los datos de nosotros, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo A comparación de un investigador a un hacker que está trabajando para sacar información Es que el investigador es más de campo El hacker es más de estar en la computadora Tratando de, hay a lo que se le llama el food writing Que son las huellas que ha dejado la víctima a través de internet Entonces, pues yo creo que la mayoría de las personas Lo que hace primero en sus redes sociales es Estoy comiendo en tal parte Publican y postean el lugar ¿Ok? Y poco a poco así va dejando una huella Entonces todo eso es rastreable Entonces es lo malo de las personas que no saben Realmente darle un uso correcto a internet Porque en el momento que tú publicas algo con tus datos personales Ya esos datos ya son públicos Tú ya me dijiste que con el número telefónico Pues bueno, ahí pues lo metes a una base de datos Y ya aparece la persona, ¿no? De su dirección y todo Pero ¿cómo es que diste con la ubicación? O sea, me dijiste aquí La ubicación que me manda es aquí O sea, ¿cómo? Pues fíjate que hay algo que se llama triangulación Depende de las antenas Las antenas te dicen En dónde despertó el teléfono Y dónde se apagó el teléfono Y un rango Circular, por así decirlo En qué lugar tiene más actividad el teléfono Y ya entonces tú te metes Y ves la ubicación Y pues es una casa Entonces aquí duerme el teléfono Y aquí despierta el teléfono Pues aquí vive Ah, ok Bueno, son cosas que igual no logro entender muy bien Porque pues no No estoy en ese mundo Ajá Pero en este caso de estar en ese mundo ¿Tú cómo fue que te iniciaste en esto? ¿Cómo inicié? Pues fíjate que yo Bueno, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Y por qué razón? Ok ¿Cómo inicié? Pues fíjate que me inicié muy temprana edad Realmente Esté hablando que más o menos a los 9, 10 años Yo tenía ya mi primer computadora Que eran de las chonchas No sé si te tocaron esas Yo creo que si te tocan de las Dell O de las Lenovo Pero chonchas, chonzas Lentas Lentas, sí Pero Lentas, pero ¿Qué tal cuando conectabas el teléfono? El Ethernet El Dialog Ah, ok Se llama el Dialog Y La A mí, por ejemplo Mi mamá me regañaba Porque me conectaba a Internet Que navegaba muy lento Pero las llamadas telefónicas no entraban Y en ese En esos tiempos Pues las llamadas telefónicas Eran como el Whatsapp de hoy en día Cuando costaba una feria, ¿no? Cuando costaba Por ejemplo El Internet Rápido De esos tiempos Estoy hablando que estaba A unos 2.5 megas Y hoy en día Te encuentras Internet hasta de un tera O sea, realmente Si son cambios Pues bastante radicales Y Yo, por ejemplo Empecé a ver películas Hay una película que se llama Hackers Y yo decía Oye, pero ¿Cómo le hacen? O sea, con una computadora Pueden hacer infinidad de cosas Y en ese momento Fue cuando yo Cuando tenía oportunidad De conectarme a Internet Empecé a investigar Entraba a foros Me vi en la Tarea Pues prácticamente Aprender inglés Obligado Porque los foros En esos tiempos Eran en inglés Realmente No encontrarás Mucha información En español Entonces poco a poco Fui a Pues la curiosidad La curiosidad Me llevó a Hasta donde estoy Hoy en día Realmente Y siempre sigo Aprendiendo Una cosa nueva Cada día ¿Y has hecho cosas malas O cosas buenas? ¿Qué son cosas malas? Pues el video Que vi de Yulay De este De las clonaciones O del cardeo O no sé Pues mira Ya hoy en día El cardeo El carding Realmente Antes era muy Oscuro Tocar este tema ¿No? Antes se veía mal No sé No veías muy Comúnmente Ya hoy en día Te metes a Facebook Y hay grupos De carding De realmente Donde venden Tarjetas Venden Información Venden Hacen compras Las famosas compras Al 50% Es decir Por ejemplo Un agua Me cuesta 10 pesos En internet ¿No? Y yo te la vendo En 5 Eso ya es muy común Antes eso no Realmente casi no se veía ¿Y tú has hecho eso? Lo hacía ¿Lo hacías? Sí ¿Cuál era tu forma De trabajar? Pues mira Yo lo hacía A beneficio propio Porque Yo nunca he trabajado Para alguien más A mí siempre me ha gustado Ser mi Pues mi propio jefe ¿No? Por cuestiones de que No me gusta que me den órdenes Por ejemplo Y hubo un tiempo En el cual yo trabajaba En Uber Que todos hemos Trabajado para alguien más Si te das cuenta Porque De ese De ese vuelta aquí A la derecha A la derecha ¿Sabes? ¿No? Pues está recibiendo ya La orden de alguien Pero no me gustaba trabajar Así como subir gente A mi coche O con la Pues los as Que más saltaran ¿No? Entonces lo que yo hacía Era hacía cuentas falsas De Uber Y estaba Nos estaba en reforma Y a la vueltita Donde estaba yo Me mandaba un viaje Entonces ya Y hacía el trayecto Del viaje Y subía al pasajero Y ya Me iba a dar una vuelta Me iba a comer A otro estado Por ejemplo Cosas así Pero con viaje Entonces en lo que estoy Paseando Pues estoy generando dinero En ese aspecto Yo usaba el carrying Por ejemplo Entonces Pues ¿Qué te puedo decir? O sea Aprendí muchas cosas Sé muchas cosas Pero ¿De dónde conseguías Esa información? Dices tú que Era con Tarjetas clonadas Ajá ¿De dónde conseguías Las tarjetas? Las compraba Las comprabas En los grupos de En grupos de Facebook No Porque hay También hay gente Que te chinga Si me explico O sea Te van a vender Una No sé Un promedio de venta Está alrededor De unos 500 700 pesos Una tarjeta Pero hay tarjetas Básicas Y hay tarjetas Que se les conoce Como full datos Las tarjetas Full datos Por ejemplo Viene La dirección De facturación Todo Del dueño Y en las básicas No nada más Son los puros dígitos Yo entré A un grupo De Telegram Bueno Me metieron De pura curiosidad Porque yo quería Hacer un video De eso De las tarjetas De la venta De tarjetas ¿No? Le dicen Bins ¿O cómo? ¿Quieres que te explique Qué es un BIN? A ver Ok Un BIN Son los primeros Seis dígitos De la tarjeta Ese BIN Lo que hace Es identificar A la tarjeta De qué banco es Qué clase de tarjeta es Y qué región es Por ejemplo Tengo un BIN XXX ¿No? Seis dígitos Ah pues sé que es Visa Sé que es Pancomer Y sé que es Tarjeta Oro Eso es el BIN Como las Ladas De los teléfonos Exactamente Ok Entonces lo que hacen Los BIN Porque así se les dice BIN Agarran una tarjeta Y le quitan dígitos Entonces Esos dígitos Que quitan Los van generando Y van haciendo Nuevas tarjetas Pero esas tarjetas No existen No son reales A veces pegan A veces no pegan A mí me metieron A un grupo De Telegram Que era de venta De tarjetas Ok Vendían paquetes ¿No? Pues te vendemos Bases Diez tarjetas Y te decían ¿No? Esta tiene tanto Y el CV Toda la información Para que tú puedas Hacer una compra ¿No? El nombre de la persona Y te vendo Diez por Mil quinientos pesos O te vendo Una en quinientos Era un grupo De Telegram Habían un chingo De personas Y en su mayoría Eran morros Morritos Y el chat Iba increíblemente Rápido Yo la neta No No entendí muy bien Solamente vi Que vendían eso Y un amigo Él fue el que me dijo Debería hacer un video De eso Yo por eso dije Órale pues Véteme al grupo Para ir viendo No entendí muy bien ¿Verdad? Porque No sé Igual No es un lenguaje Que acostumbres Pues sí No entendí muy bien Entonces mi amigo Él sí compraba Las tarjetas Ok Compraba tarjetas Pero él me decía No pues no podemos Comprar en esta tienda Por ejemplo Él me decía Yo te compro una tarjeta De Netflix O te compro Una suscripción de Spotify Cosas así Yo para qué quiero eso O sea no entendí muy bien La verdad Pero sí me gustaría Que tú me explicaras Cómo funciona eso De en esta tienda Sí en esta tienda No Sí Por ejemplo Porque Si ellos venden la información O sea te venden Los 16 dígitos de la tarjeta Fecha de vencimiento En el mes El CV Los últimos 3 dígitos Los 3 dígitos de seguridad Y el nombre de la persona Con eso es suficiente Para hacer una compra ¿Verdad? Entonces No entiendo por qué me decía Aquí no güey No es que aquí sí Porque nos van a cachar O sea Como que no entiendo O sea cuáles son los peligros De De yo haber aceptado Comprar una tarjeta A ver Comprar tarjetas A lo pendejo 10 mil baros Un chingo de tarjetas ¿Cuál era mi peligro? Bueno Peligro Pues es de saber Que pues realmente Es ilegal Hacer todo esto Todo lo del carding Es ilegal Pero lamentablemente Igual Hoy en día Uno está muy bien Tipificado Ante la ley Y es una gran controversia Que se ha estado Llevando Pues mucho tiempo ¿Por qué te decía Que en este sí Y en este no? Ok Te voy a explicar Los bancos Tienen seguridad Y tienen diversas Formas de seguridad No sé si alguna vez Te ha tocado Que realizas una compra Y te llega un código A tu teléfono Para validar La compra Ok Cuando tú vas a comprar En internet Esas páginas Como tal Tienen una pasarela De pago No todas las pasarelas Son iguales Y no todas funcionan De la misma forma Esta pasarela de pago Es la que se va a encargar De procesar tu pago Pero por qué En una sí Y en una no Ok Hay algo que se le llama 3D Secure En esas no puedes comprar Con ese tipo de material ¿Por qué? Porque con el 3D Secure Le llega a la víctima Un mensaje de texto Con un código Para autorizar la compra Entonces tú no tienes Acceso al teléfono No tienes acceso A los mensajes O al correo O al correo Entonces por eso No se puede comprar En esas páginas Y solamente vas a quemar Porque así le dicen Quemas el material ¿Por qué? Porque la víctima Se da cuenta De que acaban O que quieren hacer un cobro Inmediatamente La bloquea la tarjeta Y se comunica al banco Es por eso Es por eso que en esas páginas No se puede comprar Con material así Porque le llega el mensaje A la víctima En otras páginas Que no manejan pasarelas Con 3D Secure Sí puedes comprar Yo he comprado en Uber Airbnb Y esas páginas Nada más te piden Los dígitos Y ya Y ya Y inclusive Por ejemplo Yo tengo una tarjeta De BBVA Una tarjeta electrónica Que te genera La digital Ajá Una tarjeta digital Que te genera Los últimos Los últimos El CVB Te lo genera O sea Es válido 5 minutos nada más Y luego se vuelve a hacer otro Y otro Entonces yo por ejemplo En Uber Compro ¿No? Con mi tarjeta Este digital Y le pongo SSV Pero ya no me lo vuelvo a pedir Y sigue haciendo el cargo Ajá Sí Siempre yo puedo comprar Airbnb Ya no me vuelve a pedir El Ese código ¿Por qué pasa eso? Eh Porque tú ya en ese momento Estás como domiciliando La tarjeta Para que automáticamente Se hagan los cobros Porque por ejemplo En tu banca digital Puedes apagar la tarjeta también Y lo haces el cargo Y no va a pasar Pero mientras esté encendida La tarjeta digital Si van a pasar Los Los cobros Cuando tú hacías eso con Uber ¿Comprabas también Las tarjetas en 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 cantidades grandes? Eh Sí ¿O te las pasaba alguien del banco? Porque esa información Viene del banco Supongo Viene de Viene del banco Viene De bases de datos Viene de páginas Viene Donde tú introduzcas Una tarjeta A Dios A tu información O sea Me refiero a que si alguien vulnera O alguien mismo del propio sistema Que acepta los pagos Puede vender el material Entonces realmente es como Toda una mafia Porque por ejemplo Yo trabajo para una empresa Que maneja Eh Compras por internet Y yo soy de programador ¿No? Yo soy el de seguridad De informática Y tengo acceso a todos los datos De los clientes Pues oye Aparte de un sueldo Puedo generar otro sueldo Y es un sueldo Que siempre va a haber Sí o sí Porque siempre va a haber Alguien que quiere comprar Ya sea por curiosidad O porque se dedique a esto Siempre va a haber alguien O sea que cuando yo Compro mis vuelos En volaris Ahí ya Llámame con mi información Puede ser No Ojo Ojo No estoy confirmando No estoy confirmando Que en todas las empresas pase Bueno a mejor si es una página china Así ¿No? Igual y sí Exactamente Igual y sí O una página De dudosa procedencia O sea porque por ejemplo Mercado Libre En esos aspectos No creo Que contrate a cualquier personal Si me explico O sea tiendas grandes No creo que se presten A este tipo de cosas Y todas las empresas Como Mercado Libre O Volaris Tiene su departamento De finanzas De hackers De gente así como tú Especializada sí Ok mira Vamos a empezar Este con la palabra hacker Ok 90% de las personas Escuchamos la palabra hacker Y nos imaginamos rápido A un güey Intentando entrar al Facebook Ajá Me hackearon el Facebook ¿No? Un hacker Eso es lo primerito Que nos Que se viene a la mente Sí El güey Y me van a entrar a mi Facebook O me van a hackear mi Instagram Ajá Pero La palabra hacker En sí ¿Qué puede llegar a ser? Pues depende Tiene Podría tener muchos significados Porque están Hay colores de hackers ¿Qué hace un hacker? Un hacker Es una persona especialista En seguridad informática Pero hay quien Hay quien usa Ese conocimiento para bien Y hay quien lo usa para mal Entonces En el mundo del hacking Al hacker bueno Se le conoce como Un hacker White hat Es sombrero blanco El hacker negro Es un Hat black Y hay infinidad De definiciones Ahí están los red hat Que se dedican A atrapar a hackers malos Están los grey hat Que son los intermedios O sea Sí soy malo Pero también soy bueno Pero fíjate que El término hacker Automáticamente ya es visto Como algo malo Sí No pues yo tengo un amigo Que es hacker Ahí te imaginas lo peor Hay una palabra Que hace mucho escuché No sé si existe Esta palabra Pero a mí me la dijeron Antes en el Ahorita que me mencionaste De tus tiempos De chavito Ajá De cómo navegabas en internet Ajá Yo también pasé por eso Me tocó Yo vengo de la época Del latin chat De este Metroflop El chat latino Sí todo eso Metroflop Y me acuerdo que antes Era muy común Que todos hicieran pasar Por hackers Yo soy hacker Yo soy hacker Y te voy a hackear Y a veces uno Si se la creía Entonces había un vato Que me amenazaba Diciéndome Yo le dije que era hacker Y él me dijo Te vas a sacar la IP Me dijo Anda sí 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 Ese tipo de cosas Yo soy keylogger Ajá Keylogger ¿Qué es eso? Keylogger Es un virus Y me dijo mi primo Apaga la computadora Y la apagamos Pero nunca en mi vida Supe Keylogger Dije Ajá ¿Qué es eso? Pero apagamos Y no la aprendimos ¿Qué es eso? Un keylogger Es un virus Es un virus Que se encarga De capturar Todas las teclas Que tú presionas En tu computadora Por ejemplo Yo te meto a ti Un virus Y es un keylogger Es un troyano Y este Y tú escribes tu correo Y a mí el programa Me manda directamente A donde yo le indique Esa información Entonces Antes eso era muy común Inclusive los cibercafés Los infectaban A propósito Con keyloggers Para robarse las cuentas Eso es lo que hace Un keylogger Es un virus Yo pensé Que cuando me dijo Soy keylogger Yo pensé Que era un hacker Un hacker gigante Arriba del hacker Que lo ves como tonto Claro Pero no sabía yo Que era un virus Es un virus Mi primo no me dijo No me dijo Mi primo Apágala Apaga la computadora Y desconectala de la luz Y ya Ya chingamos No eso era Eso el keylogger Es un virus Es un virus Que se encarga de Todo lo que tú teclees En la computadora Lo manda al hacker Ahorita que me dijiste De infectar las computadoras Me acuerdo de la frase Que se usaba antes Ah mi computadora Tiene un virus Ah vamos a ponerle Una vacuna Vacunarlos Sí Me tocó escuchar Ese término Y sí Ahorita que me dices Pues que me estás Comentando eso De que estabas Chavito Que navegabas En internet Pues yo ya te dije No que antes Era muy común Que todos hicieran Pasar por hackers Y a veces La gente ni se vea Cómo escribir La palabra esa Con J Con K Nada más Sí Es algo no muy común Sabes A la gente le da Mucha intriga Realmente Porque ven las películas Y en las películas O sea La gente piensa Que un hacker Nada más agarra su computadora Mete un código Y ya hackeó Pero realmente No es así Ya las películas Así lo plantean De que están tecleando Un código Muchas letras verdes Y que van pasando No eso no Realmente Eso solamente pasa En las películas Hay programas Que sí Que están El CMD La ventana de código Y sí Tienes que estar tecleando Y son comandos Pero en chinga No Realmente Si quien escribe en chinga Códigos Pues ya es realmente Ya sabe mucho O sea Porque a veces Hay que estar copiando La IP Y tienes que verificar La IP No pero estos güeyes En las películas Pum 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 Ahorita que hablaste de películas Se me vino a la mente Una película De un vato Que está sentado Con unos mafiosos Y le ponen una computadora Y le dicen Tienes que lograrlo En Cinco minutos Y una chava Le empieza a hacer El sexo oral En lo que el vato Está haciendo Si sabes que película es No no sé Que película es Que el vato La morra Le está haciendo El sexo oral Y el vato Tiene que hacerlo Sin distraerse Y el vato Está así Pero tecleándolas Así Las teclitas verdes Creo que está entrando A la base de datos Del FBI No recuerdo esa película Te la voy a pasar Cuando se hiciste Si estaría bueno Porque el amor Está bien entrada Haciéndole el sexo oral Y el vato Está así En chinga Y luego el vato Yacula Cuando le pica el enter Enter de que Acceso Y ya se vino Acceso Correcto Y ahí es donde se vino Y no se va a olvidar eso Y creo que el vato Era muy Es que rara forma De hackear No no Creo que lo Creo que era como un castigo De que Te vamos a Tienes que entrar O te vamos a matar Algo así No recuerdo la película Pero si alguien Está viendo esto Pues que me diga Que película Estaría bien Para que te la hagan A ti así Oye Es que por eso Que buena forma De hackear Que buena inspiración Realmente Ahorita que te dije De que mucha gente Me manda mensaje Para que te mande Mensaje yo a ti Por la Por cuestiones De las que ya te mencioné De ayuda que necesitan De ti La última que te comenté De las muchachas Que quería Vigilar al esposo Por cosas así ¿Te ha tocado Alguna clienta Alguna persona Que sepas que te dedicas A eso Y que te haya pedido El favor Para que vigiles A su pareja Para que le pongas Un dispositivo Para Ubicarlo A ver Cuéntanos una historia De eso Porque créeme Que ese es el sueño De toda mujer Y todo hombre De tener bien chicadito A la pareja Pues mira Me contactaron Si efectivamente Me contactó Una señora Realmente Tenía como unos 40 45 años Muy guapa La señora Por cierto Y su marido No sé cómo Qué es lo que tengan Las señoras Que se enamoran Mucho de las personas Gorditas Pero gordita Gordita O sea que No das ni 5 pesos Por el señor Pero la señora Ahí estaba No Que por favor Le dije A ver señora El que busque Encuentra Yo voy a trabajar Le cobro tanto Y yo le voy a entregar La información Que usted quiere Ok Perfecto Total Me pongo a investigar Al señor Me dice Dónde vive Voy afuera de su casa Hackeo su red Inalámbrica Veo En los dispositivos El dispositivo Del señor Checo su tráfico Checo Qué páginas Checa Con quién habla Etcétera Entonces yo ya Que tenía ya Bien investigado Al señor Lo ataco Atacar me refiero A vulnerarlo A hackearlo Y le encuentro Conversaciones Con chavitas Jovencitas Muy jovencitas Y este señor Era A lo que se le Conoce hoy en día Como sugar daddy ¿Sabes? Entonces Tenía mucho pegue El señor Que pues era Le tenía lana ¿No? Y tú sabes Que en esos aspectos La lana te hace Hermoso Te hace precioso Y Me dice una vez La señora Que su esposo Le dijo que iba a ir A una junta Que donde estaba Le dije A ver señora Déjeme checar Checo Y me salió A un hotel Y me dice La señora Bueno le digo Señora su esposo Está en un hotel ¿En qué hotel está? Y le dije Señora pues o sea Ya le estoy diciendo Que su esposo Es infiel Pues ya Esperen en la casa Y pues vámonos ¿No? Y no La señora Duro y dale Duro y dale Le dije A ver señora No le voy a decir Dónde está Porque pues también En esos aspectos Yo me pongo En el En el este En el plan De De La chavita Con la que está Pues qué culpa tiene ¿No? De recibir igual Una Una tranquiza De la señora Le dije No le voy a decir Dónde está la señora Pero lo que sí podemos hacer Es ver Qué está haciendo su esposo Porque tenía acceso yo A su teléfono Y pudo activar las cámaras Sin que la persona Se dé cuenta ¿Y cuál es la sorpresa? Pues Eh Estaban Teniendo sexo ¿Pero activaste la cámara? La cámara ¿Cuál cámara? Sí, activé la cámara frontal ¿Del teléfono? Del teléfono ¿Pero cómo van a ver? Se estaban grabando No, ma O sea, estaban así Se estaban grabando En ese momento Estaban grabándose Y estabas viendo en vivo eso Se estaban grabando El señor estaba así No sé Qué tengan los señores Que les gusta grabar Porque O sea, esto es un hecho O sea, igual Para enseñárselo a sus amigos No sé Pero les gusta grabarse Teniendo relaciones Para verlo Y luego revivir el momento Exactamente Y el señor estaba así Pues dándole a la chavita Y no sé Qué suerte Tenga la señora No sé Qué suerte tuve yo Para O sea, retransmitirle Eso a la señora En ese momento En ese momento En el momento indicado En el que el señor Pues estaba teniendo Relaciones sexuales Con la chavita Digo, porque Pudo haber sido Que activaron la cámara Y él nomás apuntara Para el techo Claro Porque la dejas en tu Pero se escucha Se escucha el sonido Se hubiera escuchado También la morra No, aquí se escuchó De todo De todo Y la señora Y la señora Pues la pasó muy mal ¿Y cuánto te pagó ella Por hacer eso? Por lo regular Parece hacer ese tipo De trabajo De trabajo Depende del sapo La pedrada A la señora Yo le cobré 40, 45 mil pesos Más o menos Nada más para Hackear el teléfono Por darle toda la información De ir afuera de su casa Con quien habla Los números De con quien habla Las ubicaciones recientes Que casi casi siempre Se la pasaba En moteles El señor O sea que Quien tenga 40 baros Ya puede contactar Aquí al H Y él le puede dar La información De sus novias Sin problema alguno Si hay mucha gente Que paga Realmente invierte eso Para saber Que onda Bueno aparte De saber De tu pareja Te ha pasado Que quieran saber De otra persona Si Por ejemplo Una que se te venga A la mente Pues Ay 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 Estamos matando En problemas Para hablar de esto No pues Si quieres omitir Nombres Situaciones Pues me ha tocado Trabajar Con personas Pesadas De la maña Si Si Y muchas veces Quieren andar Con las ubicaciones Nada más Es bien sabido Que Los narcos Cuando quieren ubicar A una persona Pues acuden A los detectives O a los mismos policías Que ellos pueden Encontrar a quien sea Cuando los narcos Dicen Te voy a investigar Cabrón Vas a ver Donde vives Y te voy a chingar Y pues ellos Investigan De la forma esa Bueno pues Cada quien tiene Sus métodos Pero supongo Que también pueden Contratar a un particular Por ejemplo En este caso Por ejemplo Hace rato Mencionabas al detective Que hubiera hecho Un detective La situación De cuando Le hackeé El teléfono Al esposo De la señora Un detective Te muestra Evidencias Pero fotográficas El señor Saliendo del hotel De la manita Esa clase De evidencias Demuestra el detective Un hacker Como tal Pues ya te demuestra Evidencia digital Más comprometedora ¿A poco si hay Detectives Que todavía están En esa En esa onda De las fotos Yo lo he visto Y que te las entregan En un En un folder Y para allá Del recibo De Kodak No hay Si Si me ha tocado Ver que personas Que si todavía Trabajan a la antigüita Ya que hoy en día Pues o sea Ya es más probable De que una persona Hable más por whatsapp Que por teléfono O por mensajes De texto Pero un detective ¿Qué hace para ser detective? ¿Es una carrera Que se estudia? ¿O es un güey Que solamente dijo Yo voy a ser detective Pues yo creo que no Es una carrera Como tal realmente Sino que el detective En el papel También del detective Hay algo que Eso sí Sabe mucho Ingeniería social La ingeniería social También se utiliza mucho En el hacking Y la ingeniería social Como tal Pues es el arte Del engaño Es el arte Para yo engañarte A ti Y sacarte la información Que no me la quieras dar Me la vas a dar Entonces es la forma De engañar a la gente Por ejemplo Apenas vi un caso De un detective Que estaba viendo Investigando una Infidelidad Y el señor Le pagó A los empleados De room service ¿Sabes qué? Te doy tanta lana Y él se hizo pasar Por room service Y pasó con una cámara A tomar fotos Mientras les llevaba Una botella de champagne O sea Es ingeniería social Está bueno ¿no? Sí, sí, sí De que se disfrazan De trabajadores Para poder sacar información El hacker también hace eso Es que mira El hacker no hace tanto Labor de campo Pero sí hay a veces Que hacer labor de campo Una vez me tocó Porque Hasta los mismos hermanos Se tiran ¿eh? Hermanos Me tocó Atender a unos hermanos Empresarios Donde como que Uno estaba más como Envidiaba mucho Al otro Y lo quería Lo quería chingar Entonces Me dijo Oye ¿cuánto me cobras Por descomponerle Todas las computadoras? ¿no? Y es cuando yo antes Me dedicaba A hacer cosas malas Porque eso para mí Hoy en día Ya es malo O sea Perjudicar a otros Para hacerle bien A otro Eso ya es malo Para mí ya hoy en día Ya es malo No es nada ético Y entonces le dije No Te cobro tanto Ok Perfecto Entonces Me paré afuera De la empresa Entré a la red Los dejé sin internet A todos Me puse un overol De trabajador Un casquito Si buenas tardes Vengo de tal empresa Tienen problemas Con internet Nos reportaron Un problema No 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 Todo está bien Y checan el internet Ah no si joven Si Pásenle por acá Así de fácil Me pasaron Entonces en lo que yo Fui a checar El servidor Le metí un virus USB Por USB Le metí un virus Por medio de una Aplicación O programa Que se llama Robert Ducky Que en cuanto lo metes Hace el trabajo Y la sacas Y listo E infecté Todas las computadoras Y Pues la neta Si le di en la torre El señor Está cabrón Si Y ahora si como de película No Es que realmente Si a veces Trabajan los hackers Hay muchísimas formas De hackear a la gente Y ahorita que me mencionaste Lo de estas personas Los narquillos Estos Ajá Que tipo de trabajo Te habían pedido Pues mira Era una investigación No sé Realmente a mi nada Me dieron un número De teléfono Y yo me encargué De este Pues de darle su ubicación Pero para esto Antes yo estuve Estudiando A quien le iba a hackear No Se conectaba mucho En cuanto le di la ubicación No se volvió a conectar Ese teléfono O sea que Le dieron Piso Lo más seguro Y si como que A veces me da remordimiento Es feo ¿Eso lo has hecho Muchas veces? No O sea Desde que El trabajar para Para gente De esa Es que Antes Decías Es que es chamba O sea De que voy a comer Si yo intento Buscar un trabajo Bien Y no me lo dan Por falta de experiencia Por edad Etcétera De que voy a comer De que voy a vivir Y a veces Y a veces Serán trabajos Que si Pues tienes que aceptar Aceptas Porque la neta Se paga muy bien Y aparte Pues es gente Que siempre va a estar Buscándote Y que igual Igual no al mes Pero si cada Tres mesecitos Pues vas a tener Un ingreso Fuerte Y seguro Pero Yo me alejé De todo eso O sea A mí antes Cuando yo hacía eso No era Jesse Como me conocen Hoy en día Yo tenía Otro nickname O sea Que tú empezaste Haciendo De todo Investigando gente Para Quien te contrate Yo empecé Desde hackeando Por gusto A mis primos Hasta por O sea Hacer trabajos Ya grandes Trabajar para Los narcotraficantes Trabajar para Políticos Políticos Trabajar Empresarios Empresas de A ver Aquí Arréglame La seguridad O Investígame A ese trabajador Fíjate que así Como tal Trabajos de arréglame No me ha tocado Muchos eh Me tocan Más trabajos O me tocaban Más trabajos De chingate ese Guerra sucia No sé cómo se puede decir Eso en cuestión De empresas En marketing No sé Es una guerra sucia Realmente Se podría decir Que eso es lo malo Que hiciste Por así decirlo El Dar información Podría decir Y Clonar las tarjetas Eso Hacer uso indebido De información Uso indebido Cuando dicen Me clonaron la tarjeta Uno se imagina Que cuando fuiste Para agarrar la gasolina El chavalo Que tenía El voucher Le tomó foto O a lo mejor La clonó Con un dispositivo Especial Que la acercas A la terminal Y te Te roban los datos ¿No? Eso antes era Muy común Mucho Pues ahorita casi no se ve Hoy ya no ¿Tú llegaste a hacer eso Alguna vez? Del skimmer Se le llama skimmer Al aparatito que usaban El negro Es un skimmer Eh no Jamás lo hice Pero si tenía gente Que lo hacía Y cuando a mi me roban Por ejemplo En mi cuenta de débito Me la clonan Me bajan 50 mil barros Ahí pierdo yo O pierdo el banco Realmente El banco siempre Te tiene que respaldar Algo que te voy a decir Es que el banco Nunca va a perder Jamás Si te robaron 50 mil pesos De una página La página Pierde los 50 mil pesos Por ejemplo Yo voy a comprar Una computadora Tú eres empresa Yo soy un clonador De tarjetas No sé Y me vas a vender Una computadora En 50 mil Me la vas a vender Por internet Y yo agarro Una tarjeta clonada Tengo los datos Y meto esos datos Y pasa la compra Entonces tú ¿Cuál es tu tarea? Mandarme el producto Porque ya está la compra Me llega el producto ¿Y qué es lo que hace El dueño de la tarjeta? Reclamar Reclamar Va a reclamar Se le llama En un cargo desconocido Y en ese momento El banco Hace una investigación Checa realmente De dónde fue la compra Cómo estuvo ahí Qué datos pusieron Porque el banco Solicita a la empresa Que le dé la información De esta compra Y pues no No coincide con ningún Dato del cliente El cliente no lo hizo Ten cliente Te regreso Tus 50 mil pesos Establecimiento Ya te chingaste Te quito el dinero Por eso hay muchas páginas Que te ponen Peros de Estamos revisando Tu pago Sí Como mercado libre Verificaciones Estamos verificando Y mándanos tus datos Pero fíjate que hoy en día El mercado libre Aún se puede hacer eso Ya no es muy común No es fácil Pero sí se puede Tengo entendido Que cuando haces eso Tu cuenta Si te la bloquean Te la bloquean Pero tardan más o menos Un mes Te hice la pregunta De si Si quien perdía dinero Si yo O el banco Te pregunté eso Porque una vez Escuché Que alguien dijo No es que Yo nada más Me chingo A las tarjetas De crédito Porque ahí le robo Al banco Si yo clono Una tarjeta De débito Ahí me chingo A la persona Porque es su dinero En ese momento Sí Porque Tú tienes Tú nada más Tenías un ahorro De 50 mil pesos Sí te estoy chingando Porque lo que se hace En la investigación A veces la investigación Tarda desde 15 días Hasta 2, 3 meses Y en esos 2, 3 meses No puedes hacer uso De tu dinero Que se te va a regresar Sí Pero ya te chingué En esos 3 meses No tienes dinero Y cuando es tarjeta De crédito El crédito Realmente pues Es dinero Del banco Ahí sí Es rapidito Sí rápido Es más rápida De hecho Una investigación De crédito Que de débito Y ahí el banco Pues actúa Más rápido Y de todos modos Quien pierde ahí Va a ser el establecimiento Porque aparte Si no me envías Mi producto No hay problema Pero aparte El banco te penaliza A ti como establecimiento Te pone una penalización ¿Y qué es lo que Clonan más? ¿Las tarjetas de crédito O las tarjetas de débito? Es que las dos Tienen pros y contras Haciendo compras Con tarjetas de débito Hay más probabilidades De que el producto Te llegue A comparación De una tarjeta de crédito Cuando tú haces Una compra Con tarjeta de crédito Hay más investigación Hay más procesos De validación Como tú me lo mencionas Y en débito Casi realmente no Porque es dinero Tuyo Que no es del banco Y es tuyo ¿Sí me explico? Entonces por eso A veces ponen más peros En una compra De tarjeta de crédito Que con una de débito Entonces Por ende es mejor Comprar con tarjetas De débito ¿Y tú cuál crees Que sea la mejor forma Para evitar Que me clonen La tarjeta? Ok ¿Te gusta salir Mucho de fiesta? Pues sí Cuando estés muy tomado Procura no pagar Con tu tarjeta Porque te la van a clonar Sí o sí Esa es una La segunda es No hagas compras En En internet En páginas De dudosa procedencia Por ejemplo Yo nunca he comprado En Wix Pero en mi vida Compraría en Wix Porque Tiene pues es China Y pues los chinos Son canijos La segunda es Haz uso De tus tarjetas virtuales Siempre haz uso De tus tarjetas virtuales Si vas a comprar por internet Que sea con tu tarjeta virtual Siempre Porque así Si te la clonan Pues está bien Tendrán los 16 dígitos La fecha Y el CVB Pero Cuando ellos Quieren hacer Usar ese CVB No va a pasar la compra Porque como tal No la estás generando En ese momento Sí porque cambia Cada Cada 5 minutos Yo una vez Vi una cartera Que era para Meter tus tarjetas De crédito Que decía Que esa cartera No podías escanear Las tarjetas Que decía Que cuando tú vas A ciertos establecimientos Con el hecho De pasar Ya ves que cuando tú Cuando tú vas Por ejemplo Al supermercado Y que hay veces Que se les olvida A la cajera Quitarte el Es como un dispositivo Que es para que no te robes El que chilla Ajá Para que no te robes la ropa Que de repente Tu 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 Empieza a pitar Sí 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 Ah caray ¿Qué pasa? Y luego el guardia te revisa Porque pasas por las barras esas Sí 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 Y luego el guardia dice Ah El guardia te dice Es que no le quitaron esta parte Yo una vez vi En Nueva York Que habían Habían tiendas Que cuando tú pasabas Por esas barras Te robaban la información De las tarjetas de crédito Ajá Entonces De ahí Este Era donde Donde entraba Esa publicidad Cómprate esta tarjeta Esta cartera Que Anti-NFC Se llama Anti-NFC Pero tengo entendido Yo que El NFC Solamente Es de cerca Es de un contacto De unos 5 centímetros Pero por qué Al pasar por las barras esas Te detecta la tarjeta El ingenio humano Hay hackers Que se dedican A crear dispositivos Que hacen eso O sea Que en vez de que seas A una distancia mínima Realmente es una distancia De 5 o 10 metros Digamos que es el Skimmer moderno El NFC Si porque ahí ahorita Ya ves que Hay gente que hasta fabrica Una carcasa Como de un cajero Si Para pegarla en el cajero De ahí Te están mamando Toda la información Si Fíjate que yo algo También siempre hago Cuando voy a sacar dinero Del cajero Que casi no lo hago Siempre casi voy a ventanilla Ya en la noche Que pues Está cerrado el banco Hay que usar los cajeros Siempre jalo Donde metes la tarjeta Siempre lo jalo Y me digo Vale Me vale más Si se rompe No se tiene por qué romper Pero yo siempre lo jalo O sea lo jalo Porque si estuviera Sobrepuesto Haces fuerte Y se sale O sea Dices Ah estos cabrones Aquí tienen algo Me van a chingar No meto mi tarjeta Para nada ¿Y te ha tocado? No No nunca Nunca me han clonado La tarjeta Nunca Yo lo que reviso Es que si no hay cámaras También abajo Porque Ajá Que no hay Ya ves que ponen una camarita Para estar grabando El NIP El NIP Yo de todos modos Aunque no haya gente Yo pongo la mano arriba Yo también Pongo la mano arriba Y estoy Pues Pues es que tú ya te sabes De memoria tu NIP Entonces Pones tus manos así Y tecleas Y no se ve nada En cuestión de que hubiera una cámara Inclusive también Cuando voy a pagar A los restaurantes Yo he visto que la gente Mesero Trégame la cuenta Ya viene el mesero ¿No? Y ya te da La Terminal La carpetita esa Donde Donde viene tu cuenta Ajá Entonces yo he visto que hay gente Que mete la tarjeta ahí Y se la da al mesero Y se la lleva al mesero Y se la lleva al mesero Sí Entonces Yo cuando pasó eso Cuando antes Hacía mucho eso La gente estaba muy acostumbrada A meter la tarjetita Y cerrar el librito Y se la llevaban Y luego ya venía el güey Y te daba Te daba El ticket Pero yo siempre Yo siempre pedía ¿No? Pues Te voy a pagar Con tarjeta Tráeme la terminal Y enfrente Ya ves que te Se pone a un lado de ti Y ahí No pues Su need por favor Aunque lo tenga A un lado del mesero Yo tomo tapo güey Sí Tapo porque una vez vi que Que hay unos Estes Terminales Que son eso que tú dices Skinner Ajá Que es igualito Y que Aparte de hacerte Creo que aparte de hacerte el cobro También te Te la chingan Te va mamando la información Sí Yo por eso cuando tengo el mesero ahí Yo le tapo güey No lo hace que Me vea muy así Porque hay gente que lo hace así a la vista Que pone el nido Y el mesero ve O sea si realmente Están haciendo algo Con esos terminales El mesero Nada más está viendo Que ya fíjate Bueno eso que me comentabas De De que se llevaban la tarjeta Eso antes era muy común Es lo que te digo De que De que Metían la tarjeta al librito Y se la llevaban Llévesela mesero Sí Pero fíjate que es porque Antes Y estoy hablando que Eso pasaba antes Yo creo que antes de que De que las redes sociales Hicieran un boom Porque antes no sé O sea No Nunca se escuchó En noticias Término de hacking Carding Etcétera Que atraparon A clonadores de tarjeta Igual eso sí Pero los agarraban Poniendo los cajeros En las gasolineras Ajá Pero así como tal Este De De vaya De De darte como consejos Etcétera Nunca Antes eso no se veía Realmente A mí me tocó verlo en el 2010 Que fue cuando yo empezaba A pagar con tarjeta Por mi trabajo Que me tocó ver eso Creo que En los antros Creo que Es muy común todavía Que se lleven la tarjeta Tengo entendido Fíjate que yo por ejemplo Cuando voy de andro Y hay que pagar Me llevan O sea Me llevan A la caja Y Me pide La chava Me pide Este Que le pase mi tarjeta Porque ves que tienen como Cristales donde no ves Dije No, no, no A mí sácame la 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 terminal Y voy a poner mi NIP ¿Por qué? Porque luego arriba Tienen cámaras Entonces te dan La Les pasas la tarjeta Y aparte les pasas tu IFE Para comprobar que sea tu tarjeta Entonces les pasas las dos Y en eso Pues ya tienen tu IFE Y ya tienen la tarjeta Entonces Hace como que la voltea Como que se le resbala Y ya se ve su bebé Y así es su chanchullo Y me ha tocado Sí, eso es lo que yo siempre he hecho con la gente Yo les he dicho a la raza Que no les dé pena Como dices tú No, no, no A mí me la sacas Sí, yo sí me pongo en un plan pesado Sí En la Ciudad de México Hay muchos Muchos hoteles En esta zona del centro Y es muy común Que en los hoteles Tengan vidrio Sí Y pasas la tarjeta por abajo Entonces el güey le pasa la tarjeta por abajo Y el güey te pide El NIP Te lo está pidiendo No, está Desde adentro No, está tan pendejo Y yo le Su NIP por favor Y yo no Pásame Que me pase la Sí, claro La terminal por ahí Y yo no, pues pásale Y ya le tuve que pasar Pero yo me pongo en ese plan No, no, no Yo quiero esto O sea Aquí tráeme la terminal O yo en todo momento Es que no se pueden poner en un plan de No, no se puede Si estoy pagando Claro que se puede Entonces por eso la gente Hay veces que Por ejemplo en un antro Que se las pueden aplicar así Y por pena A lo mejor pues no Yo creo que no es tanto por pena Yo creo que en los antros Influye mucho el alcohol Porque estás con los amigos Jijiji Jajaja Ah, sí, yo pago Te luces Sí, no veo nada O sea, sabes, ¿no? Entonces Yo creo que más bien Lo hacen por Por desmadre Por Porque el alcohol Pues realmente a veces Te hace ser inconsciente Y en esos En eso En ese momento Yo creo que te estás Preocupando más Porque no se vaya a acabar El pomo Que a ver si no me clonan la tarjeta Eso de la tarjeta Es una pesadilla Que te las clonen Sí, bastante Y luego como dices tú De que Tres meses sin dinero Si es crédito Igual pues no hay problema, ¿no? Porque es algo que no ibas a utilizar Entonces como quiera Te vas a pasar un mal rato Sí, en el trámite Y todo eso Pero sí es débito Imagínate una cuenta De un débito De un trabajador Que ahí mete todos sus ahorritos Para que llegue otro cabrón Y se la chingue Y lo deje al señor Realmente en la ruina O sea, sí es feo Para que llegue el H2 Y se lleve todo No, ya no Ya no, nada de eso Ya no ¿No te llama la atención eso ya? No, ya no Ya ahorita Me estoy enfocado Más en otras cosas ¿Qué es de investigaciones también? Son las investigaciones Los cursos Que Que imparto No importa Quién te pida la información No importa que sean malandros No importa que sean policías O ya también Te reservas un poquito Yo me reservo más O sea Y si te reservas En alguno O sea, por ejemplo Yo Que quiero tu servicio Y tú te pones los moños No, es que yo ya no soy así Ajá Ya cambié Yo me emputaría contigo A ver cabrón Usted lo va a hacer ¿Nunca te ha pasado un güey Que te la haga de emoción? A mí no me vengas con esas mamadas A mí no me vengas con que Es que señor Es ilegal No, sí Sí, de hecho Antes de que naciera el personaje Porque de hecho una vez O sea, la gente No sé A veces no No hace la diferencia De que realmente El H2 es un personaje Y me ha tocado ver De que luego Hago en vivos En mi Instagram Y se escucha mi voz normal Y dice Ah, ya tengo la voz Del H2 Y güey Soy un personaje O sea Yo La persona que está detrás de esto Le da vida a este personaje Entonces El personaje es la forma En la cual yo me contacto Con ustedes Pero mucha gente no No entiende Mucho todavía eso Entonces te contaba Antes de que naciera el personaje Yo me dedicaba A dar cursos De forma presencial Igual de ciberseguridad Y No sé qué pasó En qué momento Me vulneraron Salgo de dar cursos De la oficina Yo daba cursos Los días sábados O sea Daba de 9 a 4 o 5 de la tarde Más o menos Y saliendo de la oficina Fui a casa de un amigo Porque Un amigo que trabajaba conmigo Y este Entonces Siempre decíamos Vamos a echarnos un cigarrito Porque yo vivía ahí con mi amigo Bueno Tenía departamentos Pero yo vivo Vivía en ese momento ahí con mi amigo En uno de esos departamentos Y ahora le va Echamos el cigarrito Y de la nada Como que se estacionó Una camioneta Era como de policía De esas como azul marino Y Como policías realmente Y se bajaron Y me dijeron Súbete Y yo así Pues qué onda Como por qué me voy a subir O sea Quién eres tú Dónde está tu orden de aprehensión Qué onda Súbete cabrón No hagas preguntas Y mi compa No Qué te pasa Que no sé qué No sabes con quién te estás metiendo Ya sabes En típico No sabes con quién te estás metiendo Que no hay por qué decirlo Pero siempre lo dicen Y Pues yo creo que tardaron más En decirme Súbete Que en lo que yo ya estaba arriba Me metieron Me subieron a la camioneta Le Pues le empujaron A mi compita Me pusieron una bolsa Me metieron En una madriza Señora Madriza Me Dieron vueltas Me estuvieron dando vueltas Por la ciudad Me sacaron dinero De mis tarjetas Les tuve que dar mi NIP Que no fue mucho Solamente sacaron 8 mil pesos Que son los 8 mil pesos Que se pueden sacar Y me dijeron Que tenía que trabajar Para ellos Y así como Wey No era mejor Llegar a platicar conmigo Oye Trabaja con nosotros Y para qué ser Tanto pinche desmadre ¿No? ¿Qué tipo de trabajo querían? Querían Que les trabajara Un sistema De comunicación privado Bueno Por como hablaban No eran Del centro Eran Más del norte Con ese acentito Que O sea Obviamente Escuchas a una persona hablar Y dices Esta persona no es aquí Y que me dijeron Que me iban a buscar En 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 tres días Para darles Ya una Como un prototipo Ya un Como Un ¿Cómo te podría decir? Como un Una maqueta No sé cómo decirlo Un esquema No sé De cómo va a funcionar Pero ellos me pedían Que el sistema de comunicación Fuera Satelital Y es algo que está Muy cabrón Y les dije No, sí, sí, sí Sin problema Yo trabajo No te preocupes Después de la madriza Me fueron a aventar A las orillas del estado Llegué a A la casa Todo madreado Mi ropa O sea Todo ensangrentado Todo madreado Y yo creo que Ese día Sentí Que yo iba a valer O sea Fue muy fuerte Me Ese mismo día Yo ya no dormí ahí Al día siguiente Mandé a personas A que A que sacaran Todas mis cosas Y me tuve que cambiar De estado Y ya no supiste Nada de ellos No supe Nada de ellos Pero en sí Pues eran malandros Eran Sí, eran de la Eran de la maña No sé de quién ¿Y no les viste la cara? No 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 porque es así De que volteaba tantito Y Bájese cabrón Que me ve Perro ¿Sabes no? Y fue No mames O sea Entre patadas Entre zapes Y Y este Y groserías En ese momento Pues te Te paniqueas O sea Yo me paniqué Dije Aquí ya valí Madre Ya valió Y Y no sé O sea Ese día sí Dije Aquí estos güeyes Me van a secuestrar Me van a secuestrar En el aspecto Me van a privar De mi libertad Para trabajar para ellos Y no nunca voy a volver a ver a mi familia Hay un vato No sé si lo conoces Bueno ya Ya falleció él Lo mataron Es un vato Que tenía una empresa Que se llamaba Hacking México Si lo conoces Raúl Robles Que lo mataron ¿No? Sí Es una persona Era un gordito Que siempre se la pasaba Subiendo videos A internet Mostrando sus fajos de dinero Y pues humillando a la gente Ajá De que pinche gente Pobretona Y sacaba los fajos de billetes Y que si traes Androides Pobres Sí Cosas así Hacía comentarios muy Muy así Y este vato Lo mataron casualmente Dando una conferencia Me parece O unos cursos Estaba desayunando Con su papá en Guadalajara ¿Y tú lo conociste a él? En persona no Pero en el mundo del hacking Raúl Robles Fue muy conocido Pero lamentablemente Era muy bueno Sí Pero lamentablemente Su ego Se lo llevó Pero era muy bueno Haciendo su trabajo Sí Raúl Robles era Muy bueno Era bueno Pero Es que ¿Cómo te explico? En este mundo del hacking Hay mucha envidia Muchísima envidia Y luego más en México O sea ¿Tú has escuchado El dicho de ¿Sabes cuál es el peor enemigo De un mexicano? El mexicano El propio mexicano Y lamentablemente En este mundo del hacking Hay mucha envidia Mucha O sea Siempre No falta la persona Que te va a decir Yo soy mejor que todos Siempre Y yo no Yo si te das cuenta Nunca he dicho que soy el mejor Porque sé que no soy el mejor Sin encabio Sé hacer como O sea Sé cómo se hacen las cosas Pero nunca me catalogo Como el mejor Porque eso a la gente En este mundo Le prende O sea La envidia está más no poder O sea Hoy en día No es mi culpa Brother Que Pues estés donde estés O sea Yo supe cómo Hacer Cómo moverme Y gracias a eso Pues estoy aquí De hecho yo le agradezco Muchísimo a Yulai Porque realmente Gracias a Yulai Nació Nació el H2 Y entonces Eso a mucha gente Le causa mucho conflicto No entiendo por qué Pero le causa mucho conflicto Son muy envidiosos Fíjate que Lo publicaron Publicaron cuando Lo iban a matar Pero ese Era Era por una cuestión De ajuste de cuentas O era de un güey Que le cayó gordo No se sabe Porque era muy Racista Por así decirlo Pero se dice Porque esa persona No sé si conoces Un foro que se llama 4chan Publicaron en un foro Parecido a 4chan No me acuerdo Si fue en 4chan O un foro parecido No recuerdo Pero dijeron Ese gordo Ya sé dónde está Ya sé dónde se la vive Lo voy a matar Que no sé qué Por cómo trata la gente Algo así Había comentado Entonces Pues Lo hizo Lo hizo Y creo que no lo agarraron Al cuate que lo mató Pero fue más por su O sea Yo creo que la gente Él era muy famoso Por presumir su dinero Era más famoso Por presumir Que por lo que hacía Sí Pero yo cuando miraba Todo ese dinero Decía ¿Y todo ese dinero Cómo lo ganó? ¿Lo ganó robando? ¿O lo ganó Haciendo su trabajo? En tu punto de vista Que yo miraba Que él en la cama Ponía alrededor De 3 millones De 3 millones De pesos En puro dólar Sí en dólares Y en pesos Sí se puede ganar eso Trabajando bien De hacker ¿Trabajando bien En qué aspecto? Pues Dando sus cursos Ayudando a las empresas Sí puedes Llegar a ganar bien Si ganas bien Pero créeme Que ganas más Haciendo cosas malas Se gana más En ese aspecto No sé qué es Cómo trabajaba Raúl Porque Raúl También daba cursos Pero los cursos Que daba Raúl Eran caros Eran muy caros Y la gente Los pagaba Entonces también Ahí se hace una buena lana Ahora bien Si trabajaba Para una empresa Para un gobierno Etcétera Ya es otra lana Y los políticos O sea imagínate Si los políticos En el sexenio pasado No sé si te tocó Que estaban pagando Por postear tweets ¿Te tocó? ¿A los influencers? ¿O a la gente? Es que antes no eran influencers Antes eran tweet stars ¿Te acuerdas? Sí Bueno Como yo nunca fui uno de esos Pues no sé mucho Pero Creo que supe Creo que Facundo Dijo en una conferencia Que le ofrecieron 3 millones de El partido verde 2 millones de pesos ¿No? O 5 Eran 2 Y una camioneta Algo así Pero eran 2 millones También Tengo un amigo Tengo 3 amigos youtubers Que hicieron campaña Con ellos No sé cuánto Les pagaron a ellos Pero sí supe Lo de Facundo Y sí supe Que eran a un lanón Sí Los gobiernos pagan mucho Bueno No gobiernos Sino los políticos En campaña Pagan mucho dinero Mucho Con tal de tener el poder ¿Tú crees que no van a pagar 4 o 5 millones Para ganar? O para darle Un pasito adelante Sí Sí Puedes ganar mucho dinero Y ahorita Tus principales clientes ¿Quiénes son? Pues Mis principales clientes Son más políticos Son más O sea Ya para elecciones Todo eso ¿Y no te has metido Nada como en un banco O algo así? Que hackees un banco Por así decirlo No 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 Este yo Con las instituciones financieras Yo Mientras más lejos Esté mejor ¿Por qué? ¿Es muy difícil o qué? La parte difícil Puedes terminar Mal Y mal me refiero A que no vale la pena Con tal de alimentar tu ego De que oigan Yo hackeé un banco Terminar en la cárcel Terminar Con tu vida Realmente Si ha habido casos De hackers Que logran Sacarle dinero a un banco Si Pero cuando el banco Se da cuenta Y lo cachan ¿Qué tan cierto es De que el banco Prefiere no meterle una denuncia Y mejor Ponerlo a trabajar para ellos? Eso se da más en Estados Unidos Cuando Alguien hackea Eh No sé Una seguridad ¿No? O sea Encuentro una falla Eh A veces Eh No te denuncian Te dan trabajo Y trabajas para Empresas gringas Lo que más pasa ya Es que Empresas como Antivirus De antivirus Te Te contraten ¿Sabes qué? No voy a levantar cargos No se va a hacer nada Quiero que trabajes con nosotros O inclusive el propio FBI O la CIA Encuentran a alguien muy cabrón Y le dicen ¿Sabes qué? Eh No vamos a hacer nada Pero vas a trabajar con nosotros Si pues prefieren tenerlo de De su lado Exactamente Entonces pues Te libras de De todo eso ¿No? Y fíjate que muchas veces Esos casos de hackers Que son muy buenos Eh Lo hacen por Por diversión No lo hacen por un bien Común Yo he escuchado Que la gente dice Es que no No quiero entrar a la deep web Porque está lleno de hackers Ajá ¿Qué tan cierto es eso? Eh No No tan cierto Nada Que hay gente mala Si Que si descargas algo De la deep web A tu computadora personal De que es De que hay una probabilidad De que un 97% sea virus Sí ¿Y tú qué sabes de la deep web? La deep web Pues fíjate que Eh Eso hace unos meses Como que Entró mucho en tema Pero Realmente la deep web Es una Subnet Es otra Otra web Otro internet Donde no hay un No hay un limitante No hay No hay censura Porque Si te das cuenta Eh Las empresas grandes De Eh De navegadores Google Yahoo Y Bing Por así decirlo Pero ellos Eh Ellos quieren que En Cuando tú entras a ellos Tú ves Lo que ellos quieren Que tú veas Y en la deep web No hay censura Puedes encontrar de todo Absolutamente de todo Desde venta de drogas Hasta Torturas en línea ¿Y tú has comprado Algo en la deep web? Sí Si he hecho compras en la deep A ver Sí ¿Qué? Pues fíjate que Hace un tiempo Eh Llegué a comprar Eh Droga Eh Para consumo personal Era No es una bolsita de De marihuana Eh Y si me llegó ¿Cómo pasó los estándares de seguridad? ¿Quién sabe? En el aspecto En el trayecto O sea que llegó por el UPS o DHL No me llegó por Por DHL Pero ¿Cómo Cómo hacen eso? No sé cómo pasó Estoy hablando de hace unos Cinco o seis años Yo lo que sé de la deep web Es Lo que ya me mencionaste tú Venta de drogas Venta de armas Pero también venta De niñas Venta De esclavos Uh-huh Venta de cosas así Sí Eso sí ¿Cómo le hacen para Si yo quiero comprar Pues en este caso Un esclavo O O órganos O una niña Pues mira En primera no le van a No le venden a cualquier persona Te van a investigar Eso es sí Sí o sí Y tienes que pagar primero Pero también es en qué página Vas a comprar Porque también así como En el En la web Eh Normal Hay mucho fraude Allá hay el triple de fraude ¿Por qué? Por el mismo morbo Que la gente entra Y paga Porque ahí se paga por Bitcoin El Bitcoin como tal Es irrastreable Entonces así Ya te Ya lo chingué Ahí como sacamos la información De una Por ejemplo Eh Te llega un seguidor ¿No? Hoy es que me Me robaron Iba a comprar Un esclavo Y me robaron con Bitcoin ¿Qué haces? Pues ni para dónde hacerte Ni para dónde No Si aquí en Mercado Libre Te estafan con un Con un Nintendo Switch Y de todos modos Nadie hace nada Ahora imagínate allá Exactamente Pero fíjate que esas webs No son tan O sea No son como que Buscas esclavos En los buscadores Y te sale No O sea Son más Más privados Palabras clave Palabras clave Y Correos Correos Links Con invitación nada más O sea No puedes entrar así Porque sí Pero de que existe Sí existe Y también puedo Contratar a alguien Para que vaya a asesinar Sicarios Un sicario Sí Pero esos sicarios Pues no sé O sea puede Es que no me los imagino O sea ¿Cómo están? ¿Tienen un cuarto solo Con la computadora? Me lo pregunto Esperando Esperando O puede ser que Por ejemplo Algún cártel mexicano ¿No? El que tú Mencióneme al que tú quieras ¿No? Entonces Tal cártel mexicano Pues también haga sus transacciones Por la dit web Como que han de tener Alguna sección De Ah pues Esto para la dit web O si un sicario Si alguien quiere matar a alguien Ah pues Pues no sé Aquí tengo muchos sicarios Voy y mátalo No sé Yo me lo imagino así Puede ser Fíjate que yo he checado páginas De 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 renta de sicarios Y tienen un código Donde no matan a mujeres embarazadas Ni a niños Nada más Pero también me pongo a pensar Digo Estos cuates ¿Cómo están? O sea ¿Serán narcos? O sea ¿Sicarios de narcos? O los mismos narcos Los posponen ahí Porque A veces Tú sabes que el narco Ya no se dedica Solamente a la droga Ya se dedica Al secuestro A la extorsión Etcétera Si es cierto que en la dit web Puedes comprar Secuestrar a alguien No te puedo confirmar eso Pero que si te confirmo Es que hay gente Muy enferma En la dit Entonces Gente enferma Por dinero Hace cualquier cosa ¿Y tú por qué Compraste marihuana En la dit? Quería probar Quería probar Si realmente llegaba ¿Cuándo te costó? Me llegó como 50 dólares 50 dólares Y eso En el mercado Negro normal ¿Cuánto era? Como unos 200 pesos 100 pesos Te costó 5 veces más caro Sí 5 veces más caro Pero yo quería Probar O sea Quería No probar la weed Quería probar Que realmente Te llegara el producto Y sí En efecto Sí me llegó Y con la etiqueta Que decía Y dit web Gracias por su compra En la dit web No sé cómo llegó Porque fíjate Que lo que pasa Ya hoy en día Es que esos paquetes Los interceptan En aduana Le dan aviso A las autoridades De campo Y te llega DHL Si me explico Te va a llegar tu paquete Pero ya llega la policía Por ti Y vámonos O sea que si compra una pistola Me la pueden aplicar así Un arma exclusiva Del ejército Por ejemplo O sea Se dan cuenta Y llegan los de DHL Pero vestidos de Como un 4 pues Sí Es un 4 realmente Lo que hacen Eso pasa en Estados Unidos Aquí no sé cómo sea O si lo manejen así Pero en Estados Unidos Sí hacen eso O sea Dan visto a las autoridades Encontré esto Ahí va tal dirección Y ya las autoridades Se encargan de entregar El paquete La marihuana Que compraste Te costó 5 veces más cara ¿Verdad? También eso aplica Por ejemplo Un sicario O sea ¿Me va a costar más caro En la dit web? ¿Matar a alguien? Yo digo que Es que Cómo sacamos Una carta De El sicario Cobra tanto 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 Realmente yo creo que Cobran lo que quieren Pues yo he visto Videos en el blog del narco Que los interrogan Los amarran Y los interrogan Y les preguntan ¿Para quién trabajas? ¿Cuánto cobrabas Por asesinar? Ya les cuentan ¿No? Pues 2 mil pesos 5 mil pesos O sea O sea Cosas así ¿No? En la dit Te salen 30 El más de caché El más de caché 10 mil barros 10 mil barros Aquí Lo que se ve Y en la dit web ¿Cuánto? 30 30 mil pesos Eso es lo que tuviste Es lo que yo he visto 30 Pero en México En México 30 Sí Ahorita que me lo dices No me los puedo imaginar Fíjate que No sé que sean O sea Si sean alguien de traje Si sean un güey Drogadicto En un cuartucho Como tú mencionas Un cuarto Un cuarto Con una computadora El güey esperando Con su AK-47 No sé como sean Pues a lo mejor Puede ser una persona refinada Podría ser Porque hay gente También Porque supongo que debe Tener conocimientos De computación Para poder estar ahí En la dit web No tanto así Mucha gente piensa Que es mucha ciencia Porque la gente dice Que uy Tienes que saberle machine No Y hasta te dicen Su stair pack De que Dit web Y luego te ponen El tor Y te ponen El torch Y luego te ponen Navegar incógnito Ajá Y luego Varias cosas Es que mira Mucha gente piensa Que por navegar En navegar incógnito Ya es de hackear No No es eso Yo navego En incógnito ¿Por qué? Porque así no Las páginas no guardan Mis cookies No guardan Caché Exactamente Entonces Pues es mejor Porque mientras más Menos información Le des a las páginas No hay problema Por eso yo navego En incógnito Te lo recomiendo Y lo recomiendo Navegar en incógnito Porque por ejemplo Apenas subí un video A mi canal De cómo hackean Los canales de YouTube Y el ejemplo Que doy Es de una persona Que navega normal Que guarda las contraseñas En su navegador Entonces eso Te lo vuelan rápido O sea un hacker Ya con acceso A tu computadora Te vuela toda tu información Y ahorita Que me mencionas Que ya no te dedicas A nada De ese mundo De la clonación De tarjetas De todo lo que ya hablamos Cuando te dedicabas A eso ¿Cuánto Llegaste a ganar? ¿Cuánto llegaba a ganar? Pues habían semanas Donde Era lunes Y el miércoles Ya tenía 80 90 en mi cuenta Es una buena lana ¿Y lo máximo Que llegaste a ganar En un mes? ¿Lo máximo? ¿Haciendo el mal? Sí No sé Unos 700 50 800 ¿Y el tema Con Hacienda ¿Cómo lo manejabas? Pues tan hombres O sea ¿Nunca pagaste impuestos? No ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha Sin pagar impuestos ¿Date de alta? No 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 Lo que ganas hoy en día ¿Se acerca A lo que ganabas antes? No se acerca tanto Pero Sí Sí Vivo bien ¿Y qué preferirías? Este ¿Trabajar como antes? ¿O Como estás ahorita? Si no fuera H2 Si no me hubiera dado a conocer Posiblemente Estuviera trabajando como antes Posiblemente Pero Ya como Hoy en día Como 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 Jesse Como la persona que está detrás de Jesse Te digo que Prefiero mil veces Esto Y hoy en día Das Cursos Sí ¿Qué tipo de cursos son los que Le das? Porque lo miré en tu canal Ajá Que Pues que estás dando cursos Pero ¿De qué sería? Pues mira Ahorita ya estamos Trabajando en una plataforma Que ya Muy poco va a estar Lista Y ahorita Los cursos que estoy dando Son sobre ciberseguridad Sobre hacking Sobre hacking Te enseño Realmente Cómo son las técnicas Del hacking Pero Voy dirigido más A A lo ético Hay que saber que Para poder defender Tienes que saber atacar Entonces Prácticamente Yo les enseño Cómo un atacante Va a hackear Pero también a la vez Aparte que te enseño Cómo vas a hackear Te enseño Cómo defenderte Algo que Pues realmente Casi Hoy en día No No lo dan Realmente O A mí me reclaman mucho De que compran libros De Ves que Pone en Google Hacking Y después en Facebook Te van a aparecer Publicidad de hackers De muchos cursos Y venden libros Y me dicen No es que este libro Viene esto Le dije Oye Pues eso ya está Súper obsoleto O sea Eso ya es muy viejo O simplemente Compran libros Y nunca les llegan Los libros Si me explico Entonces Mis cursos Van dedicados A la ciberseguridad Pero también Pienso sacar Más cursos Sobre informática Forense Voy a sacar Voy a sacar Un curso De Network Defender Voy a sacar Cursos de Programación Para aprender A manejar Los lenguajes De programación Quiero hacer Varias cosas Realmente Ahorita Por ejemplo Ya tengo listo El curso De ciberseguridad Ese ya está Y me voy a poner A trabajar ya En el de Informática Forense Bueno Te voy a hacer La última pregunta ¿Se puede Robar bitcoins? No Es imposible De que se puede Se podrá De que aún No existe la forma No aún no existe Nadie ha robado Bitcoins No fíjate que Hay un caso Muy famoso De una persona Que tiene creo 76 bitcoins En su cuenta No sé cuántos Millones De dólares Sean Y está pagando Está ofreciendo El 30% De eso A quien le ayude A recuperar su cuenta Porque olvidó La contraseña Y que ya va 3 de 10 ¿No? Ajá Si ya lo viste Si Ya va 3 oportunidades Que se equivoca Le quedan No Le quedan 3 oportunidades 3 oportunidades Imagínate cuánto dinero No es Ahora Si fuera así de fácil ¿Tú crees que estaría Haciendo eso? Está cabrón Si Está muy cabrón Pues bueno Mi compa H2 Pues muchas gracias Aquí por la Por la plática Y pues esperemos Que la gente vaya Pues a tu canal Si Muchas gracias Ahí para Para invitarme No no pues gracias a ti Por las colaboraciones Que hemos hecho Y esperemos que sigamos Dándole Que se vengan más Porque vamos por esas Muchas ratas Para ir por la rata Si Y para Dejar los bichis Eso es todo mi hermano Muchas gracias No pues muchas gracias Raza Aquí les dejo el canal Del compa H2 Ya lo Ya lo vieron ¿No? Que él tiene Pues ven sus cursos ¿No? Si a ustedes les interesa eso Pues ahí están Ahí está su canal Y pues síganlo En su Instagram Raza Y luego dejen su like A este video amigos Y adiós ¡Gracias!